Hola a todos, es un día más a mi canal, yo me llamo Yaxi y ojalá que les guste este video Bueno pues, este video no tiene nada que ver con maquillaje o nada, nomás es pues para que se rían un ratito Especialmente por lo que ahorita todo lo que está pasando y pues obviamente les cayera tantito reírse un ratito Bueno pues les quiero enseñar esta broma que le hicimos a mi suegra, yo, mi esposo, mi cuñada y mi cuñado Le hicimos una broma tan chistosa, la verdad me causó mucha mucha risa, van a escuchar mi risa tan fea en el video Pero pues ojalá que les guste y recuerden si son nuevos a este canal o nomás están viendo Recuerden de escucharle en el botoncito suscribirse, activar la campana de notificaciones Así les va, YouTube les notifica cada vez que yo voy a subir un video Y si tienen ideas de otras bromas o otros videos diferentes que quieran que hagamos Déjenlos en la caja, abajo en la caja de comentarios y lo haremos Entonces ojalá que les guste este video y den like y mucho amor Hasta el próximo video ¿Quién es el más cochino? ¿Quién es el más huevón? ¿Quién es el que la pesa en las patas? ¿Quién es el más alto? ¿Quién es el más contestón? ¿Quién es el más lujurioso? ¿Quién es el más lujurioso? Pobres, tenemos harina ¡Oh my god! Aiden, move ¡Move, Aiden! ¡Move, Aiden! ¿Quién es el que se porta más bien? ¿Quién es el que se porta más bien? ¿Quién es el... ¿Quién es el más inteligente? ¿Quién es el más chillón? ¿Quién es el que chinga más? ¿Quién es el que chinga más? ¿Quién es el que chinga más? ¿Quién es el que chinga más?